¡Suscríbete al canal! Mi gama, te vi pasar por esa esquina Él espera, me come lentamente Hoy voy de conquista, mi gama Mi gata, hace tiempo que te observo Se siente la brisa aquella del pereolento Mi gata, hace tiempo que te observo Se siente la brisa aquella del pereolento Cada vez que te veo, puro te deseo Quiero yo hablarte pero siento que no puedo Ando con las ganas y también me desespero Sé que me deseas como a ti yo te deseo Dime que te gusta, tú me pones bruta Ese caminado y el acento medio ruso Hace que te busque, mami tú te luces Mi gata, hace tiempo que te observo Se siente la brisa aquella del pereolento Mi gata, hace tiempo que te observo Se siente la brisa aquella del pereolento Si esa noche se nos da esa oportunidad Yo te como a fuego, mi gata, mi dama Si esa noche se nos da esa oportunidad Yo te como a fuego, mi gata, mi dama Yo te como a fuego, mi gata, mi gata, mi dama Yo te como a fuego, mi gata, mi gata, mi gata Yo te como a fuego, mi gata, mi gata, mi gata, mi gata, mi gata, mi gata Gracias.